Muy bien, iniciamos esta emisión de noticias contándoles que esta semana se han adelantado la captura de por lo menos 16 hombres y una mujer en el Valle de Aburrá, quienes portaban de acuerdo con la policía armas de fuego ilegales con las que pretendían hurtarle las pertenencias a algunos ciudadanos en diferentes zonas de Medellín y del Valle de la Aburrá. Algunas de estas personas pertenecerían a la banda delincuencial Los Joaquinillos. En el desarrollo de operativos policiales realizados en la última semana en varios sectores y corregimientos de la ciudad de Medellín, fueron capturados 16 hombres y una mujer con edades entre los 22 y 37 años de edad, quienes en su poder portaban armas de fuego ilegales que estarían siendo utilizadas para cometer hurtos a la ciudadanía. Hay un caso muy importante dentro de estas capturas, es la semana anterior dos integrantes del grupo delincuencial Los Joaquinillos, que delinque principalmente en el sector de Belén. Estas personas al observar a la patrulla policial, emprenden la huida, ingresan a una residencia. Los policiales en operación en caliente ingresan al sitio y les logran incautar las dos armas de fuego. Estaban, al parecer, y de acuerdo a la orden de inteligencia, buscando asesinar a un ciudadano. Igualmente se le incauta una estupefaciente, pequeñas cantidades de estupefaciente en este operativo. En lo que va del 2019, se han incautado 708 armas de fuego ilegales en el Valle de Aburrá, 44 armas más que en el mismo periodo del año 2018. 468 de esas fueron confiscadas en la ciudad de Medellín.